Veremos cómo utilizar Google Meet con las cuentas arrobaalu.bue.edu.ar. En primer lugar, abrimos el navegador Chrome y el buscador Google. Luego, elegimos Iniciar sesión. Ingresamos la cuenta arrobaalu.bue.edu.ar completa. Presionamos el botón Siguiente. Ahora debemos ingresar la contraseña. Recordemos que son las tres palabras que utilizamos para iniciar la sesión en el equipo. Una vez ingresadas, presionamos el botón Siguiente. Ya tenemos nuestra sesión iniciada. A continuación, seleccionamos del botón Aplicaciones de Google la opción Meet. Se abrirá la ventana principal de la aplicación, donde encontramos la opción para unirnos a una reunión. El código para unirnos a la reunión debe haber sido previamente compartido por los docentes. En este caso, lo tenemos compartido en Edmodo. Recordemos que el código son los últimos caracteres que tiene el link. Para esto, podremos seleccionarlo, copiarlo, en Google Meet elegimos Iniciar una reunión, y pegamos el código. Luego, presionamos el botón Continuar. Una vez que Meet reconoce el código, debemos presionar el botón Solicitar unirse. Debemos aguardar a que el docente acepte nuestro ingreso a la reunión. Una vez ingresado a la reunión, podremos observar a todos los asistentes. cutterles. Una vez ingresado loco de unirnos a la reunión, tinta, Creo que busco un Hogwarts.